¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo, faloperos? Mirá, nene, que no se van a dar un grupo de las locas. Ya está, vamos a hablar así nomás. Volvíos en BBM, me ponéis nada más. ¿A dónde vas, guacho? ¿A dónde vas, pa? ¿A dónde vas, pa? ¿A dónde vas? ¿Puede ser mal país? Bueno, no, me lo acaban de bloquear. No, no, no. Nada, pa, ponés grafo mal, me olvidé. Ni siquiera son las runas del autismo. Vamos a invadir, invadimos, invadimos. Sí, bueno, está, es un cambio roto, boludo. Invadimos, invadimos. Dale, dale, ¿qué importa? Dale, tengo Q, tengo Q. No, no, está el Fizz atrás, nos van a hacer mierda. Son cuatro, nosotros somos G. Son cuatro y somos tres. Vamos, no, la... No, yo me voy. No, boludo, no, no. ¿Y qué hace la Miss? La Miss retrol. ¿Qué hacía la Miss, boludo? No, 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 fíjate. Voy, 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 yo también, yo también, boludo. Te defiendo, dale, dale, dale. Ni una Miss menos, boludo. Dale, dale, dale. ¡Eh, eh, eh, no! No, 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 no. Dale, digo, hasta luego. Dale, Marco, una kill. Me gustaron run y los Lambo. Le coño a cuchillo a los Rambo. Bye bye, trip, trip, triple A, wow. No, hijo de puta, mío, nada. Quedo dos de vida. Dale, se viene el primer gank. Puede ser, pa, puede ser. Seguramente tiene guardeo, puede ser, pa. Listo, listo. Cago, cago, amigo, cago, cago. Cago, amigo, ¿a dónde vas, pa? ¿A dónde vas? Mirá, le tiro maestría. Voy, 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 voy. No, esa mierda de curación que tiraba. ¿A qué lo mato? ¿A qué lo mato? Tuk, tuk. Main jungla, loco, main jungla. Ah, uh, la miss, ¿todo bien? No, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, dice. No, mirá, perdemos el Drake, reportamos la miss, boludo. Yo te lo digo nomás. Hola, Nautil, eh. Ah, buena, Nautilus. Bueno, pero si no me moría, boludo. No, boludo, te tenés que salvar. Ah, boludo. Report, mirá. Ah, boludo. Se te corta. No, te tengo pido. Se te corta, boludo. Se te corta. No, no, boludo. No, 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 no. Estoy yendo. Estoy yendo, sí, estoy yendo. Esperá, esperá, aguantá, 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 aguantá. Estoy llegando, llegó Nauti. Main, Nauti. Pa, main, 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 main. Nah, nah, listo. Chavo. Acá, ya, uno menos, uno menos, dale. Dejalo, no lo mate, no lo mate, no lo mate. No lo mate. ¡Déjalo, arroa! Main, main. Nah, nah, nah. A ver, acá estoy. Eh, casi, 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 casi. Casi, fue el lopero. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Marta. De Ana. Cu, 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 cu. Te va el fish, te va el fish, te va el fish. No, no, ahora me vi a mí, boludo. No. Dale, dale, dale. Pa, dale. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Lo seguimos, lo seguimos. ¿Dónde está fish? ¡Hola, niño! Acá, safís. Acá, amigo. No, no, no. Nauti está ídol. Caducó, caducó, como hizo el Leon. Me voy para acá. Ah, sí, llegaba. No, no. Ahí lo tenés. No, no. No estoy hablando mucho, nene. Ah, qué. No, me van a matar, me van a matar, boludo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Padre... Uh. No, no. ¿Dónde vas? No, no. M7, boludo. M7. Dale, dame, dame. No, no, no. 2.000 años más tarde. No, no, no. No, no. Ah, bueno. Buah, hay tanta más que... ¿What? ¿Boludo, boludo? ¿Qué hizo? No, beso, mu... ¿Boludo, lo viste? ¿Lo viste, boludo, vos? Uh. Acá, ya. Stun de 3 años, boludo. Ah, ya. No, no, no. Bueno, podemos pelear, boludo. No, no. Corre, corre. No, no. Corre, corre. No, no. ¿Qué pasa, papá? ¿Se llena la vecindad? No, le re igual me llevo la quita. ¡Pum! Amigo, algunas Q son re falsas, boludo. ¡Satá, no te vas a tirar bajo usted! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No, agarra el otro! ¡Y me quedé sin manada! ¡Qué tanto de alumbar! ¡Ah! Me mató la R. Si no la aguantaba un poco más. ¡Sí! ¡Sí, top! ¡Sí, top! ¡Ojo! Bueno, le hicieron mierda. ¡Ojo! No, no, es una mierda flasheando el tipo. Es una mierda. No, no. Impresionante, Nautilu con 11 kills. Ahora, acete. Un pete. Ah, tira eso. No, 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 lo quisimos. No, no, ¿y a dónde va este falopero? Ojo que capaz que está el otro acá. Vos mirá, vos mirá, vos mirá. Vos mirá. No. No, no, no. No, reportadísimo este. Listo, listo. Queda acá este. No se va nunca ahora. Estoy yendo, estoy yendo, Marco. Estoy yendo. Aguantá, aguantá. Aguantá, aguantá. Aguantá. Estoy llegando, estoy llegando. Olé. Esto es la comita de bolsero. Ay, hijo de puta. No, el loco me quería. Me robaba el farm, el loco. Le voy. Le voy. Le voy. Le voy. Le voy. Acordate, Miss. Acordate. Lo mirás por TV. Lo mirás por TV. Lo mirás por TV. No, no. Viene el otro. Viene el otro. No, 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 no. Miss. Idolf, Idolf, Idolf. No, me tiró R. No, me tiró R. Los dos. Me comí dos R, boludo. Bueno, no hicieron mierda. Bueno. La quema, la hace mierda. Mirá, mirá. Ahí se está, ahí se está. Me estoy en la cara, dale. Ahora se prezaba con lo que hago. Y le pego al enero. No, 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 no. No, 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 no.